Sigan las medidas sanitarias, entonces yo creo que un punto, una barrera fisiológica podría ser el uso del cuidado. ¿Las escuelas cómo van? No hemos tenido mayor repunte, el último reporte que tengo es de dos grupos cerrados y una escuela cerrada, o sea en relativamente pocos campanios. ¿Y ocupación hospitalaria? Está muy baja, hemos tenido hasta 20%, el último reporte son 20 personas hospitalizadas y el uso de ventilador es también ya muy bajo. ¿Un último mensaje que manda? Pues hay que seguir cuidándonos, hay que seguir teniendo las medidas sanitarias adecuadas, esperar la sesión del Consejo Estatal de Salud para determinar cuáles van a ser los pasos a seguir. Y serían pausados para el manejo de la pandemia. ¿Sobre las variantes de Omicron que se encuentran en el paso, no alcanzan a aquel estado? No, les comentaba yo, el diagnóstico de las variantes se hacen en México y las hacen de una manera como consecuencia genómica. Entonces ellos son los que nos determinan si ya está aquí, como la vez que estábamos aquí con el Omicron. Entonces ellos son los que van a determinarse aquí en Chihuahua y ya se encuentra la variante. Entonces hasta el momento no hay ningún reporte. ¿Perdón? Hasta el momento no hay ningún reporte. No, no hemos tenido ningún reporte de la subvariante Omicron VA2. ¿No se descarta una quinta ola para el estado o para la ciudad de Chihuahua? Nunca lo podemos descartar si tomamos en cuenta que en China ya está empezando esta quinta ola. Entonces si nos ponemos a pensar, el COVID empezó en China, nos alcanzó en tres, cuatro meses. ¿Qué estrategia se prevé para esto? Seguimos con la implementación de los recursos. Tenemos establecidos ya los insumos que pudiéramos necesitar para el COVID. Como les comentamos, desde la vez que fui al Congreso a la comparecencia, están designados una partida para insumos de COVID. Muy bien. Y respecto, ahora con el regreso a clases, ¿se va a estudiar más a profundidad en relación a una posible ola? ¿Se da cuenta? Bueno, lo que tenemos que hacer es darle seguimiento. Estamos monitoreando la evolución en las escuelas. Y hasta el momento no hemos tenido así como datos de alarma. En la siguiente.